Néstor descargando muy bien para Montillo, en cara a la ardilla, le pica a Jansson, también miro para González, pelotazo, gol, 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 González, Federico en cara a González, bien Montillo en la segunda que en cara a Tigre, mete el primero, deprima nomás al palo derecho de Ledesma, gana Tigre. La primera que tuvo Montillo la vimos recién, amagando y quedó de cara a Ledesma, acá se sacó la marca, metió una asistencia magnífica, González se acomodó, se fue alejando de la pelota, se perfiló para recibir y pegarle como venía, muy buena jugada de ataque. La segunda que tiene Tigre, adentro a cobrar, había empezado tambaleando en las dos que llegó, en una lo hizo figura Ledesma, en la otra a cobrar, gana Tigre en Rosario.